Y como, por esta noche sin seguir enamorando Y como, por esta noche sin seguir enamorando Junto por él, y en una corte luce de mi cara, paseas locuras por tu sentimiento, y en el sufrir a casa de la noche sepas que sí. Estoy enamorado, y tu amor me hace grande, estoy enamorado, y qué bien, qué bien es que a verte. Estoy enamorado, y tu amor me hace grande, estoy enamorado, y qué bien, qué bien es que a verte. Ué, 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 u Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras En cada espacio de mis ilusiones junto a tu orilla Es esa ofrenda que queda en tu orilla Cuando el recuerdo es hombre a mi mente Y que despierta el sueño profundo solo para verte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien Y que bien me hace amarte Estoy enamorado y que bien Y que bien me hace amarte Estoy enamorado y que bien Y que bien me hace amarte Ahí está El amor hecho poesía Y la poesía